En la tabla de calificaciones se almacenan las calificaciones que los estudiantes obtienen en las actividades de la asignatura. Puedes acceder a la tabla de calificaciones desde el enlace calificaciones que tienes disponible en el menú lateral izquierdo. Por defecto se muestra la vista en modo calificador, donde aparece una fila por cada alumno matriculado en la asignatura, y una columna por cada actividad evaluable, salvo la última columna la cual almacena la calificación total del curso. De este modo, cada vez que creas una nueva actividad evaluable en tu asignatura, automáticamente aparecerá una nueva columna en la tabla de calificaciones. Cuando califiques una actividad, como por ejemplo una tarea, la calificación pasará automáticamente a la tabla de calificaciones. En la primera columna, junto al nombre de los estudiantes, aparecen dos iconos. El primero de ellos con forma de tabla, proporciona una vista de las calificaciones de un estudiante en concreto. El segundo, con forma de lápiz, te da acceso a la vista simple, donde puedes editar la calificación del estudiante seleccionado y realizar comentarios de retroalimentación. Haciendo clic sobre cualquiera de las actividades de la tabla de calificaciones, accederás a la página de notas de esa actividad en concreto. Activando la edición, puedes modificar las calificaciones de cada una de las actividades. Puedes observar que aparece una serie de recuadros donde puedes introducir la calificación. Observa que las columnas que has modificado aparecen coloreadas para indicarte que la calificación se ha introducido a través del calificador, y no de la actividad correspondiente. Además, con el botón de edición activo, aparecerá un icono con forma de engranaje que te permitirá acceder a los parámetros o propiedades de calificación. Una vez hayas modificado las calificaciones, tienes que desactivar la edición.